Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y nos acaba de llegar esta moto. Ya veis que es una BMW y muchos reconoceréis el modelo. Se trata de una BMW R100R. Está totalmente original e incluso tiene sus maletas originales también. Una está ahí y la otra sigue puesta. Han retirado esta primera para el transporte, para que ocupase menos la moto. Y bueno, como os comentábamos, es una moto 100% original, pero tenemos idea de customizarla. Así como la veis, no está nada fea. Es una moto clásica, bien elegante. Pero, en nuestra opinión, esta BMW en concreto, la R100R, es la mejor moto base para customizar. Ya sea estilo Cafe Racer, Scrambler, Brat Style, etc. Esta moto también, como anécdota, nos avisó Miquel. Ya le conocéis a Miquel, de los canales chatarrista y recadista. Y nos dijo que estaba esta unidad a la venta. Así que rápidamente contactamos con el vendedor, quedamos con él, vimos la moto, nos la arrancó y todo encajó. Así que ya la tenemos en nuestras instalaciones y listos para comenzar con ella. Entonces, bueno, os voy a explicar nuestros motivos e ideas de por qué consideramos que es la mejor moto base, en mayúsculas, para customizar. Comenzamos por aquí. Ya veis que tiene radios. Esto es un toque muy, muy clásico para motos clásicas y elegantes. Así que, bueno, punto número uno, radios. Y seguimos con la parte delantera, que a nivel componentes también va sobrada. Tiene unos Brembo, unos frenos deportivos, notitas de freno deportivas. Seguimos con el motor. Es un motor de mil centímetros cúbicos, por lo que de potencia también no hay problema. Vamos sobrados. Justo en este modelo, en la R100R, tiene una caja de cambios deportiva, por lo que la moto se conduce mucho mejor. Bueno, los carburadores son de la marca BIM. Ya veis que son originales y ponen hasta incluso el logo de BMW. Esta caja de aquí es el filtro del aire, que por cierto, tenemos en mente eliminarlo y colocar filtros de potencia. Aquí, seguidos al carburador, unos filtros cónicos. Y, bueno, ya haremos un vídeo más adelante de si se pueden o no homologar. Ya lo veréis, es una punta interesante. Continuamos con la moto. Aquí tiene la salida de escape, una única salida de escape. Ya veis que es bastante voluminosa, pero bueno, es la original, silenciosa, grande, como todas. Y sale de un 2 a 1. Como todos los modelos R, tienen dos cilindros, dos colectores, pero está una única terminación. Y ahora, un punto clave de por qué nos gusta este modelo en concreto. No es habitual ver motos sin basculante. Miento. No tiene basculante en esta zona, sino que lo tiene en el otro lado. Y se llama basculante monobrazo. Por cierto, es una moto que funciona con cardan y también tiene un monoamortiguador lateral colocado en este mismo lado. Ya veis el anclaje aquí y asciende, asciende, asciende y el otro anclaje detrás de la tapa en el chasis. Con estos motivos nos gusta mucho, ya que una vez retirado o recolocado o acortado el escape original, imaginaos, lo reducimos de aquí a aquí, quedaría toda la rueda de radios despejada. Y esto lo convierte en una preciosidad. Así que esta moto pensamos quedarnos a nosotros y tenemos incluso apartado ya el recambio que vamos a instalar en ella. Es recambio bastante exclusivo, por lo que nos vamos a esmerar en esta customización. Por lo demás, ya veis que tiene las maletas originales en muy buen estado. Se ve que el propietario anterior la cuidó bastante bien. Lo que no está original es el tapizado, pero bueno, es lógico en motos con años, al final se van desgastando, bajando, rompiendo. Pero bueno, el intermitente tiene una ligera holgura, pero sin problema. Ya sabéis que el recambio eléctrico se elimina y se sustituye por uno más pequeño y simulado, bonito. El piloto trasero también es gigantesco, es el suyo original y la matrícula de la moto, Valencia, ahí lo tenéis. Somos los terceros propietarios, así que ha pasado por dos manos anteriores. Aquí se ve que tiene la cerradura para abrir el asiento. Seguimos para la parte frontal avanzando. El depósito es el original de la moto. El depósito tiene cierta capacidad, pero bueno, estéticamente hablando, pues no nos gusta demasiado. Y es por ello que tenemos ya un depósito elegido para adaptarle. Y bueno, no os vamos a decir cuál es, pero podemos adelantaros que brilla bastante y que hay poquitos. Así que depósito, tema uno a cambiar. También trabajaremos sobre el tema del asiento, como en todas las BMWs. Un subchasis artesanal a medida, con su característico cierre nuevo al final. Lo haremos, la elaboración de la base, moldeado de la espuma y tapizado final. El tapizado se puede hacer en infinidad de colores y diseños, ya sea rayados, rombos, lo que se os ocurra. Con ribetes, sin ribetes, todo liso. Así que bueno. Otro punto de las BMW, siempre, esto fijaos, son tapas laterales y esto se retiraría y dejaría al descubierto la batería, que aquí la tenemos con su soporte. Y bueno, esto no ha de quedar aquí, sino que se recolocaría la batería. Compraríamos una batería de litio o gel, más pequeña en tamaño y la procuraríamos reubicar en la parte inferior y si aquí no fuera posible, iríamos a la parte del asiento. La dejaríamos en posición horizontal y primero sería comprar una batería con potencia amperaje suficiente para el modelo y se recortaría en la base del asiento para que entrase a medida perfecta. Luego ya se trabaja con la espuma, esquivando la batería y el mullido quedaría suficiente para que no golpease con ella. Entonces, una moto con la batería colocada en el asiento, al final ni se vería a pie de calle. Habría que agacharse a esta altura para verla. Entonces bueno, es un punto interesante recolocar las baterías entre medio, que sobresalga un poquito, no pasa nada. Y si no, la atracción suele ser colocarla en la mitad del basculante. Pero aquí tenemos el silencioso, la caja original, así que bueno, yo creo que respetaremos esta zona. Aun por ver, ya miraremos cómo progresamos. Por lo demás, el cuadro, aquí lo tenemos, completamente original. Bueno, empezamos por aquí, con el voltímetro, cuenta revoluciones, todos los testigos y el velocímetro. Marca 51.000 kilómetros, pero bueno, ya sabemos que las BMW R100 o todos los BMW R o K son modelos muy fiables y pocas unidades bajan de los 100.000 kilómetros, por lo que esta moto tiene 151.000 kilómetros. Sin problema, y otros 152.000 que recorrerán. Seguimos por la parte frontal. El faro es el original, de unas 7 pulgadas. Está soportado por sus orejas originales, los intermitentes, al igual que los traseros de los suyos. Las barras tienen algún ligero óxido, pero bueno, esto con lana de acero, insistiendo un poco, se va a ir. Así que no hace falta cambiar las barras, tampoco pierde, no tienes nada. Y lo que no nos explicamos es por qué ha puesto el dueño la pegatina de tube en la barra. Si esto ya sabéis que amortigua, se mete para adentro, pues no les estará muy en el límite. No sé si incluso llega a sobrepasarla, no debería. Fíjate si hay sitios para ponerla en la moto. Esto suele ser habitual igual poner aquí en la barra, en la parte superior. Aquí no hay amortiguación ninguna, pero aquí desde luego preferimos ni probarlo. En fin. Por lo demás, ya veis, tiene hasta sus defensas laterales. Es posible que las dejemos porque están bien integradas. Hay gente que le quita el cromo y también la pinta en negro. Porque bueno, al fin y al cabo es un recambio funcional e incluso estético. Y hay gente que incluso lo utiliza aquí en la parte superior para la luz antiniebla, un faro antiniebla. Quizás hayáis visto faros de color amarillos, que son los antiniebla habituales en Francia. Y bueno, es una opción. No es legal en España, pero bueno, como se ve de todo, en internet sobre todo, quizás ya lo habréis visto y lo tenéis en cuenta. La parte delantera, los trenes los vengo con doble disco. Ya vemos aquí que la botella está un poco picada, por no decir bastante. Así que esto lo retocaremos sin duda. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues lo mismo lo arrancamos, ¿no? Aquí tenemos los grifos de gasolina. Ya veis que está en off, horizontal. Lo vamos a poner en reserva. Todo en su sitio. Vamos al otro lado. También lo vamos a poner en reserva. Hacia arriba. Aquí tenemos el tirador de aire. Lo dejamos así tirado. Por cierto, no sé si os he hablado de los puños, pero son de goma. Esto hubo una moda muy, muy seria. Y todas las motos le ponían estos puños. Pero no entendemos por qué. Porque cuando llovía, se calaban. Entonces, bueno, sería algo innovador que cuajó entre los moteros o aficionados. Pero bueno, nosotros se los vamos a retirar a la de ya. Y bueno, con la llave original, ya lo veis. Tiene así, posición. Pero para accionarlo lo giraríamos así. Agamamos, giramos así. Y ya veis como presión del testigo. Las luces, ya veis que está dando luces. Mejor se lo quitamos para que se centre toda la potencia en el arranque. Con el tirador dado, allá vamos. La voy a mantener un poco. Esta moto acaba de llegar. Entonces, bueno, tengo que ver cómo funciona. Parece que está, que va a mantener. Justo, justo. Te dan un par de acelerones suaves. El motor, desde luego, ya veis que suena muy, muy bien. La moto tiene ITV hasta 2020, por lo que está revisada y en orden de marcha. Y lo único será centrarse en su customización. Voy a bajar el aire, a ver. Baja de las mil vueltas. Lo ideal sería en torno a mil. Bueno, o algo menos, tampoco pasa nada. Ya veis que mantiene perfectamente. Por ahora está muy silenciosa. Es el escape suyo original. Ya veis como la ropa. Sonido característico de la BMW. Aunque bueno, ya os digo que este es un modelo más peculiar por el monobrazo. Y porque tiene una única salida de escape. Esto es más bien una salida de escape. Las K-75, K-100. Sin embargo, las R, desde los modelos R-45, R-60, R-65, R-75, R-80, R-90, R-100, salvo a la R-100R, tienen doble salida de escape. Quizás me despiste con algún otro modelo que también la tenga, como alguna R-65 o R-80, ST, o las R, o las GS, que es que tienen el escape por aquí en alto. Pero bueno, lo que es más habitual es ver una cola de escape a cada lado. Así que bueno, veo que la moto mantiene muy bien el calentín. Le tiro las luces. Y la vemos de la parte frontal. Desde luego estoy muy contento con la compra. Y si nos seguís en redes sociales, en Instagram, Facebook, enseguida la veréis en el banco de operaciones. Y os prometo que va a quedar espectacular. Así que con esto nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, estad atentos porque hablaba antes. Y pulgar para arriba, comentarios. Y si tenéis alguna idea de recomendarla, pues bueno, estaríamos encantados de escucharla. Y de valorar las ideas. Ya sea de diseño, pintura. ¿Qué os gusta más, por ejemplo, Café Razer o Scrambler? Ahí lo dejo. Venga, un saludo. Nos vemos.